a que con una serie de conjeturas le sacaron una nota del año 2002 para decir que era un cuate que tenía antecedentes penales. Yo sinceramente creo que si alguien tiene alguna prueba, yo por supuesto soy el primero en ponerme por delante para decirles no aceptamos en este movimiento a delincuentes. Esos son los del PRI, nosotros no, pero con pruebas, porque sobre acusación le dijeran no. Revocación de mandato. ¿Mándale? ¿Cómo? ¿En qué? Porque dime, yo con mucho gusto escucho. Yo vengo a escuchar. Te escucho. ¿Te pasó el micrófono? Ahí va. Julio, Ciencias Políticas y Gestión Pública. Bueno, todos sabemos, creo que es de dominio público, hemos escuchado, lo hemos visto en las noticias, donde salen las pruebas. Sabía, se sabe que estuvo, que tiene un historial delictivo, que tuvo antecedentes penales, y no solamente los antecedentes penales, sino que también existen las colaboratorias. ¿Qué nos puedes decir de eso? Si me presentan la prueba, la prueba de que tienen alcolaboratorio, si lo estás acusando, me parece que sería extraordinario que las presentaras. Es muy grave acusar de alguien que tenga alcolaboratorio y tener las pruebas. Te invito, les propongo una cosa. Aquí el joven, el joven hizo una acusación de que hay un candidato de Movimiento Ciudadano que tienen alcolaboratorio. ¿Lo escucharon ustedes? Preséntame. Para que... Adelante. Lo que estás haciendo ahorita es un símbolo. Mira cómo me estás exponiendo a las cámaras. Estás exponiéndome a las cámaras. Estás diciendo... Para acusar hay que tener el valor de defender lo que uno defiende. Presenta las pruebas de que el señor tiene alcolaboratorio. Es un momento, y si lo puedo lograr, lo voy a hacer con todo gusto. Claro que... Aquí esperamos. Mucho gusto. ¡Mucho gusto! Aquí venimos a escuchar. Yo les voy a decir una cosa. Si hay algo valoro de mi universidad, es que esta es una universidad que habla sin tapujos. Los candidatos del PRI se esconden. Nosotros hablamos y dialogamos. Aquí estamos para eso.